Próxima estación, Bit. Más en esclavos. Aire, para encontrar la paz, men. Frágiles, libres de la ley y el orden. Arden, los culpables en la cuna de la muerte. Los amantes, mientras yo salvo los muebles. A mí los sueños nunca podrán vencerme. Desde el parto con violencia, donde nunca vienes. Amaneceres tristes, amenazar con verte. Quien no viaja a sus entrañas no sabe dónde dirigirse. Aire, no quiero despertar con nadie. Quiero encontrarme entre tantas soledades. Respirar la luz del alba entre tinieblas. A ti la música te da la vida, a mí me quema. Cerca de la indiferencia conocí la vergüenza. Rodé como peonza llorando tiempos de renuncias. Quiero un retiro donde nada duela. Diez años en esto y nunca estoy en sus quinielas. Aire, con el camus y el carim descojonándome. Tienes de rappers que ganan más de lo que valen. Quiero un vis a vis contigo, un pasaporte. Un verano donde ya no frecuente bares. ¿Dónde? Ya no tenga miedo de perderme. Quiero un exilio donde encontrar mi norte. Respirar la calma, dejar el micro algunos meses. Aire pa' mi futuro vacilándote. Aire, aire, deja que el río baje a buen cauce. Quieres saber, no preguntes, aprende y comparte. Hago de mi mente un puto bumpier. Empiezo a odiar las cosas cuando me hacen depender. Pongo música en tu acera, viaja al centro todos los viernes. Tu colega sé que entiendes de todo, tampoco lo entiendes. El hábito es nadar contra corriente. Querer dejar de ser peque para luego tenerle miedo a envejecer. Con que las siete de la mañana y llaman. Solo madero no habrá, no recuerdo haber sonado. Preguntan por papá, mi rap, man. Y superad trauma, superad trampa, no las tuyas zorras. Soplarías de todas pa' que sonara la cauta. Recuerdo pa'l bloqueo de al lado. Si ella ya no está, dime al menos que en paz descansa. Da igual tu raza o eso decíais todo. Cuidao si algo se colasa. Y te vas con un golpe mal dao. Así no confundirás a un cabrón con tu primo. Se te ha subido haber movido algún gramo. Deja el rap y corra por si está en vanguardia. Y todos los ojos lloran mierda. Yo que bajé pa' un rato y son las doce de la mañana. Quiero ser un aire, aviones en mi cabeza. Las palabras más bonitas solo se dicen mientras reza. Conciertos, tiénagas donde se buscan las monedas ya. Paso de turno, yo me voy a explotar la cabeza. Madrid, Valencia, húmedo coño de una cerda. Ya cerca en Cartagena la lluvia cae lenta, frena. Vendiendo sentimientos por la vía fácil, poéticas. Ética y pasta, fuma base, serás el rapper del año, colega. Frescas, buscas pollas, tiesas, estas. ¿Quién va? El que escucho llorar detrás de la puerta. Igualmente pudo haberse roto la cabeza. Solo habla de guerra y quiere la paz, puta mierda. No sé dónde deje los días buenos, todo se niebla. Necesito aire, mejorar, calar esta selva. Salir de la ciencia, escuchar algo a la magia. Imaginar un futuro libre sin grilletes, con paciencia. No pueden conocer el camino lúgubre de tu alma. Esperar tirado en un banco, pensando en sus sábanas. Ver pasar los días esperando que la tragedia le arregle la salud y que el ataúd no sea una última llamada. Estimulando lazos con los que de convivir. Decidiendo sobrepasos con los que de caminar. Que sí, colega, que sí, crecí hundido, por eso soy así. Valorando el aire como oro, yo me arropo en libertad. Oye, me dais ahorcadas, se abrió la veda. Si vosotros y los papás la música va a ser viuda. Me salto el ceda, a ti te jodo por norma. Tú crees en tu karma, yo creo en tu quema. Me la suda, la vida es broma. Todo es mentira y ¿qué le hago? Si es una base la rompo, si es un culo lo pliego. Se acabó el juego, ya no se inventa nada, es nuevo. Del amor ni hablo, Dios es el diablo, está en el euro. No puedo engañar más a quienes ya se engañan. Para mí su rap es como el cuento de la cigüeña. Vivo de noche porque me pasaste la ponzoña. Mi cama reclama a su legítima dueña. Ahora que tengo lo que quería y por ello mato. Soy hormigas que aplasto sin querer con mi zapato. Me espero de todo, de todos, hazme caso. Como que un amigo por dinero te cuele un billete falso.